Este desafío es presentado por Kenextreme. Gánale al bubo y participa por tres meses de energía para todo tu día. Mis niños, este video es presentado por Manjarete 102. Siento el mus de manjar y siento el mus de chocolate. ¿Cómo te voy a invitar si no puedo? ¿Me tienes que invitar? Bienvenidos. Pues si te invité y me rechazaste la hueá. Bienvenidos. 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 A mí te invité. Bienvenidos. Te invité hace cinco minutos atrás. Bienvenidos. No quisiste, weón. Pero es culpa bien. Bienvenidos. Y todavía no entras. Bienvenidos. 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 Voy al tiro, pede. ¿Cómo te viste? Está atrasando todo. Estoy haciendo una manualidad, le hago el toque. Mira, ya termine como en un semáforo. Bienvenidos. ¿Cómo no se va? Se fue culiado. Eh. Bienvenidos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás invitando a juegos si estoy dentro? Bienvenidos. Estoy empezando la grabación. Estoy empezando la grabación. Bienvenidos. Lo he invitado como diez veces al sapi la conchitumare. Buenita de no entras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos bestia. Te invito a jugar un rico y hermoso juego que se llama Lego. Se llama Tricky Tower. Se llama Tricky Tower. Ah, perdón. Conchetumare. Conchetupicumare. Y fue la partida. Está guay. Y una vez creo que jugué, weón. Y... Me jodió. Creo que jugué. Cacha, weón. Me jodió. Me jodió. Me jodió. Me jodió. Me jodió. Estruchó toda la partida. Yo estoy seguro, weón. No tengo como comprobarlo, pero lo hizo. No. No. Está drogado. ¿Qué? Oleada. No sé qué. Lo puse... Es un nuevo modo que había. Gracias, Nicolás. Me cagaste todo, conchetupicumare. Oh. Igual que ole, eh. Ah, qué paja. Ay, conchetupicumare. ¿Puedes agarrar de esta, weón? Oleada uno. Oleada dos. ¡El quilombeo viene por defecto, weón! Si, weón. No voy a perdí. ¿Pero qué web está pasando? Mago eliminado... No... Es que no entendí. ¿Podría ir a hacerlo? No. ¿Qué hice? No sé. Me salió como el pego. Se está cayendo para el lado. No sé, es un modo nuevo que traía esto Solo lo puse Gracias, Nicolás, por informar Tiene, mira, ahí está como para la cagada El cielo y todo El quilombeo viene de B en Q2 Automático Prepárense No tenéis idea, yo nunca había jugado otra vez ¿Está bien, Nicolás? Prepárense para cualquier cosa ¿Qué cosa puede ocurrir? Esto es para los profesionales de Fuea como nosotros ¿Caché? Para ir en cualquier momento, en cualquier momento Ay, no ¿Pero por qué se cae? ¿El viento los bota? Sí, weón, parece que sí Hay como un empuje Ah, no Hay como un empuje guleado, weón Oh, está difícil, weón Es el viento Es tan rápido, weón Oh, puro quilombeo Puro quilombeo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿El viento, weón? El viento bota la wea Conchetumare, que difícil, weón El viento está botando todo, weón No, oigan, nunca arriba, weón Dios, me sigo botando No, no No, viento conchetumare Se llevó todo mi, weón No Me llevó todo el viento, weón ¿Y cómo construí contra el viento? Alguien tiene que ganar, weón De hecho, la meta está cada vez más abajo, weón Va a llegar en algún punto, alguien va a tener que ganar Ay, no, de hielo, en serio No puedo Todo se me cae Todo se me cae Todo se me cae también, weón Así que es lo que hay que hacer No, se me resbaló todo, conchetumare No importa No, se me cayó Apilemos, weón, no más No 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 No, no, no hay que apilar Apila A huevo Ya, ahí está mejor Nice Gracias Esto me va a equilibrar todo De nada, yo lo hice bueno Para que se sepa Le pitié todo No, tío Un regalo con mucho cariño Ya, esta huevita mierda Conchetumare, weón No, una mierda Ese hombre, maricón No puedo Viento culiao Muy bien equilibrado No, me lo llevo Sabo culiao Viento y la culiao Mientras más arriba Más viento ahí, weón Sí, weón Va llegando la wea aquí Va a ganar el de la derecha ¿Quién es? ¡Yo! No La clave era tener una base fuerte Una base así como fuerte Así como Como yo Mira, weón Tenía buena base, weón Te lo doy bestia, weón Hiciste súper buen trabajo, weón No me lo doy, yo me lo gané Maricón culiao Culiao, violento conchetumare Estaba felicitando Uy, esta wea Qué weé Ahí, weón, ya, eh Ah, se me ocurrió Ah, se me ocurrió ya como ¡Pow! Perfecto Va a copiar la leche No 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 me resultó, conchetupico madre Tampoco a mí, weón Dice lo mismo El Edgar tiene un talento diferente, weón No, se cayó La wea Conchetupico madre No, esto es puro weón ¡Pow! Perfecto El día no hay talento Unfera media cata No, aquí wea hice, conchetupico Pero Edgar, Edgar Cuando ponís por la wea Por el lado ¿Le ponís para el lado? Chivo, cuando va Le pegáis Con el R L y R ¿L y R? Y le pegáis Y la wea se engancha Así, mira, mira Así Y como que se tira un Un dash para el lado La wea Yo creo que me voy a enganchar Despacio Perfecto No, no sé No lograré calzar ahí No No Conchetuparia No Se le cayó también Tengo posibilidad aún Tengo posibilidad aún Ahí Egar, que esa wea se te va a caer No se me va a caer No se me va a caer ¡No! Dice, antes de tiempo Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Pónelo en el otro guardadito En el otro Para que ponga una solapa No, en el otro No, déjalo ahí No, no, no Egar, está guardando la caer ¿Dónde iba? Dime bien No, si lo tengo que hacer aquí ¿Qué? Se la agató Hoy lo enganchó súper bien eso Mira Más peso acá No, mira Jugando con la suerte Ay, que Dios ¿Cómo aguanto eso puesto ahí, weón? Que no lo entiendo A ver La hago, ¿no? A la derecha Que Dios A ver Weón Construyó Construyó Una wea gigante De una mierda De un precipicio Culeado, weón ¿Pero por qué La está tricardeando? No Cerro culeado Ni la hizo, weón Sacó la chucha ¿Cuántas pusiste, weón? ¡Dose! 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 ¡Dose busco el chetro carajo! ¡Enfermo, weón! ¡Enfermizo! ¡Venga, el enfermicis! ¡Enfermizo, weón! ¡Qué enfermo! ¡Ay, no! Ya, aquí La calle La tenía en bestia Era construir Una base fuerte y gorda Gorda y pelúa Ya vamos No, pero ¿cómo me hace eso? Una base gorda y pelúa Lo más importante No, pero Ah, porque está corriendo Al viento para allá Que sea, weón Ah, de él El viento está para el otro lado No me escuches, Nico ¡Muteate entonces! ¡Pos conchetumare! Muteame psicológicamente No quiero Amame Amame ¡Amame! Que la cagué Conchetumare ¡Ah, la cagué! ¡Ay, quedó ahí la weón! Muy bien ¡Pum! Vamos a hacer una Pequeña base aquí Tengo que afirmar este lado ¿Qué dios? El puro viento Está firmando Mi construcción de mierda ¡No, pues weón! ¡No! Sartó, no Vamos, culiao Aquí no se me cae Ni cagando Para arriba Oh, Edgar Tiene la weón Súper afirmada, weón El viento me bota todo, weón ¡No! Este viento culiao Me bota todo, weón Uy, mi construcción Que está como el pico, weón ¡Qué weón! ¡No! Uy, 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 uy Se me va a caer esta weón ¡No! No, que sea weón No No, no puedo Los dioses del Triki Tower Me ayudaron Oh, mierda No, pero no te caigas ¡Ay, pues weón, no! Póta la weá La concha de tu madre, weón ¿Ya llegó? ¡Se le cayó! ¡Uh! ¡No! No No, me boto la weá Viento culiao, weón ¡Ah! ¡Buena, weón! No, por uno, weón ¡Uy, por uno, weón! ¡Uy, por uno! ¡Uy, por uno! ¡Uy, por uno! ¡Uy! La base está Está bien firme, weón No, no está más firme Que la mía Sí Está súper firme, weón Si yo la moví ¡Afrírmame este, Edgar, weón! ¡No, la weá, weón! ¡Está de regalo, weón! ¿Tú el bien es especial? ¡Ah, especial! ¡Especial! Ha salido todo el rato, weón ¡Especial! Pero sin, sin vientito Y cuesta la weá de poner la cantidad de bloques ¡Ahí empezaron la weá! ¡Ah, en la neblina ya! No veo mucho Pero puedo adivinar Muy bien No, me embolé Me embolé, me embolé No, se me cayó otra Ah, pero ¿por qué tengo que poner chuecas por la mierda, weón? No, caí ¿Por qué tan rápido? No No, perdí No, se me cayó Bueno, se me pueden caer Se me había olvidado esa weá ¿Por qué tan rápido? No, caí, weón ¿Y ganas, Edgar, Edgar? Ah, perdí, weón ¿Y ganó? Caíme Yo No, gana, Edgar, weón Ganó igual, bastardos, culeado Puro, chupi con Edgar, weón Chupi con Edgar, weón Chupi con Edgar, weón Chupi con Edgar, weón Está la weá penita, weón Está de hecho más rico el Edgar, weón Yo creo que por eso me viene a tocar el miembro Porque como que le da potencia Sí, weón Potencia sexual Qué rayos No sé por qué me da rayos Porque yo lo gané en el otro juego Y él me lo voy a hacer ganar aquí, weón No, es como indigno Que no podíamos que no enviara a nadie, weón Esto es como el pene, Edgar ¿No lo chuey? Ya ¿Ya? Ordinarios ¿Ya? ¿No escuché? No escuché ya ¿Qué está? No escuché nada Está grabado Está grabado Es que el culeo maraco Lo invité Ya voy ¿Y entró el 20 o no? Acá está el compañero ¿Está entrando o no? Sí, por mano Ay, ¿por qué van a irle más guay que yo? Yo soy el café ¿Por qué le copiaste el mono a Ledger? No sabía que ocupaba ese Ledger y quería ser como un Ledger ¿Cuándo copiáis? ¿Tú pervió hacia normal? Ahora me siento como Ledger cada vez que me tocó el pene ¿Cuándo lo hace él? ¿Por qué lo hace? A mí no me gusta Pero al parecer ¿Pero te violó? No Pero me manosea ¿Pero tú con sentimiento o no? No, pues bueno Esto se violó Es que el culeo ha violado ¿Qué soy yo, bueno? No, yo no El bestia te está violando El bestia te está echando al agua, bueno Me está echando los ojos, bueno Me está echando los ojos, bueno Me está echando los ojos, bueno Uh, casi la cago No 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 ¡Claro, lo hiciste más grande, güey! ¡Ja, ja, ja! No, ¿y cómo se desequilibró esa güeya que pesaba 500 toneladas, güey, por la chucha, güey? 300 toneladas y media y la güeya se cae con un pedazo de palito, güey Ah, perfecta, güey Desequilibrado Desequilibrado Oh, un poquito Hay más desequilibrado que lo ha hecho Pero no Me fui a la verga, güeyon ¿Qué es esa güeya? ¡Déjame la guadila, güey! ¡No! 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 ¡Ja, ja! Ya perdiste Ah, no, te quedó una vida Aguanta como hombre, bestia ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Cómo pasó esa güeya? Se me cayó nomás Fuiste bueno nomás Fuiste bueno Conchetumada, eh Para, pa, 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 pa Se me cayó todo Ah, qué paja Pa' ves el primer lugar Qué bonito Qué bonito ¿Te gusta? ¿Te gusta ganar Jaime? Ah, si me gusta ganar No, me cuesta ganar Entonces como que le pongo todo el esfuerzo Ah, una wea tierna, weón Ah, jesucristo, weón Conchetumare, weón Iba a reír bien Tú te afirmas y te pegas con todo eso Ay, qué buen día, dice él No, que soy weón Ah, hoy creo que perdí un espacio Ya no importa Ay, dónde echaste esta wea Ah, la concha, tu madre Si lo pongo aquí se quemará ¿Me la juego? Te quemo, listo ¿Qué ha weonado más grande? Que soy weón Que soy weón Que soy weón Que soy weón Edgar, con fe, con amor Todo se puede No, pos conchetumico madre, weón ¿Me la puedo hacer ahí o no? Dejadme Dejadme ya que iba atrás, Edgar, mira la wea que hizo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Hay que hacer algo wey pro No, ya perdí No, no puedo ¿Cuánto saqué weón? Tres... Seis... Siete Hice siete Edgar hizo ocho Edgar me hizo... Bueno, ocho Siete ¿Y el bestia cuánto hizo el bestia? Tres... No, ya como diez Seis... Siete, ocho, nueve, diez Ganó Ganaste Ahí cago Ganaste Vaya, vaya La hizo hermoso weón Once Chupalo Concha tu madre weón Upa ¿Qué saqué tercero con el Edgar? ¿Te compartió el tercer lugar? Guau Esta es la normalita, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Caguaro, imposible weón Pa, 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 pa Necesito una buena base Ya, chequeé toda la wea La voy a sacar ¿Por qué te está enganchada esa wea? Estoy llegado a salvarme la vida No Tampoco te quiero Pa Muere Muere Salado wea A Nicolás por la mierda weo ¿Cómo quedo pescado? ¿Cómo quedo pescado de esa manera? Ay, ahora te caís, conche tu madre Nah, conche tu madre, qué paja Nah, por la chucha Ya, no ¿Vamos a caer esta wea? Voy a construir desde abajo nomás Vamos a construir desde abajo nomás Pa, pa, pa Pa, 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 pa Ay, no Voy a dejar que caiga lo que Dios, lo que Dios quiere Conchetumare No, otra vez Otra vez lo mismo, weón Nice Nice No sé por qué estoy bien ahora, weón Solo la suerte quiso No, 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 no Muy bien ¿Y ahora? No, fue la suya Andate a la mierda, boludón ¿Qué es lo que querés, boludón? Toda, está más choca que la mierda Torre culiado, weón ¡No! 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 ¿Por qué te tenía que desequilibrarla, weá? ¡Weón, se la dio todo, todo! ¡Naaaa! ¡Aaaaa! ¡En serio! ¡De verdad te caíste todo, weón! ¿Por qué no aguantó un segundo más? ¡Conchetumare! ¡Conchetumare! ¡Torre conchetumare! ¡Mira la mierda que hice! ¡Mira cómo está firmado! ¡Aaah! ¡A puro segundo lugar, weón! Edgar culiao... ¡Católica! ¡Ah, trae también! Edgar la católica ¡No, copiará a Edgar! ¡Ay, es súper chiquitito! ¡Copímosle todo al Edgar, ya! ¡Ay, me equivocé, weón, por reírme, por la chica! ¡Ah, me equivocé, weón, por reírme, por la chica! ¡Me equivocé, me equivocé, me equivocé, me equivocé! ¡Me equivocé, me equivocé! ¡Dale, puedo copiaré esta, weón! ¡Porque la puse mal, weón! ¿Cómo que te copié todo? ¡No lo habéis visto vivo, dice! ¡Desarmé! ¡Desarmé! ¡Destruí! ¡Ah, ya perdí, weón! ¡Por reírme, hice la weón mal! ¡Copiale exactamente! ¡Ay, que la cagaste! y huevo ahhh rapaz igualado weon ah cagué ni siquiera pudiste copiarle no, ni eso yo tampoco, me reí pire la wea pa cualquier lado es calculeado weon primer lugar lo logró los segundos lugares son cosas del pasado ah weon está aquí el tercero y el bestia aquí weon no, estoy dando la mea caja está en la mía no puede ser, no puede partir con otra wea no, pero como se cae vamos construyendo maravillosamente aquí muchachos esta wea me alcanza ponelo ahí nomás no hay que hacer esto me ha pasado que ochueco conchetumare ya, me voy a seguir culpiendo abajo uno, dos, tres nicer ahhh ahhh la wea linda conchetumare pium 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 más que llame esa wea me está cagando conchetumare no lo puedo creer weon pium 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 ven pa acá conchetumare pium 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 bueno ya perdí ya no te creo nooo me cagó me botó todo esa wea oh pium pium po pudieron la velocidad conchetumare pium 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 oh mi pie que hacer po weon te la hizo campeón mundial de tricky tower la mansa wea que construí po weon cuánto te faltan edgar? dos o una dos vamos la revancha nooo me equivoque! puta el culeado otra vez esta como la puso? ah la puso acá va a tener que jugármela a mi propio estilo, dando la cacha te la puso acá? me cayó la wea esta la puso al final imposible esta si imposible ah la empataste jaime la hice igual si que dios que dios como que cae el bestia no mira se la cae la salvo a la derecha que dios lo lograra nooo no la posi ahi se te va a caer no la posi ahi no la poses ahi weon che tu madre puta se quemo todo que idiota la wea ah hoy patate oye como lo es? que dios anj che atracas otra vez elätter hasta que eliso de bastante jugar muy bueno estoy como la una maxima de la buena que ay por la suya aj ad Solo para valientes, entra a desafiokx.cl y participa por 3 meses de Game Extreme